Con un respiro, todo te conoce por las personales Si comparamos vidas personales, vos perdías tiro Que yo pierda el tiro El instrumental Póneme un giro, lo cambia un cheque de ahorro Me lo enseñaron ingeniería comercial Cállate pelleazo de perro Voy a dejar este culo más largo que la vida del tren de San Pedro Rápido siempre yo tengo el club Yo soy más vieja escuela que CSU Pero en serio en elegancia Tú tenés un hoyo más grande que el tren que va de Inglaterra a Francia Para que sepas con la concordancia De manera subterránea en el underground no tienes la constancia Ni importa, este no se queja Este es el hoyo grande Vos a tanto se lo metes que ya no te quedas Ni importa, esto tonto se refleja Este es el espejo, te aconsejo Ten cuidado, escucha que refleja Hijo de perra, deja el bote que este más bueno El que es buena crítica constructiva corrige No dirás mierda como malos infelices En conclusiones diarias no es tan bueno como dice Yo lo devuelvo, mi camarada ¿Sabes que viene mucho si bueno, camarada, raperos? Soy bueno, camarada No puso crítica constructiva De que no construye nada De que no construye nada Dura, oye ¿Dónde queda autostructuras? Espera, espera, el perro Espero que ella te mata Si te hago un tajo Te dejo uno más grande Que Chukikamata Cáete, cuñada, vaya a dar más puestas que un Blay Play ¡Perdad! 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 Mi compañero es bueno Y como soy el leyes Lo que digo es ley ¿Cómo que yo no construyo nada? Yo construyo y mi mente sí que no cobra Yo construí el paballón Le regalo a tu familia en las pizzas que nos sobra ¡Perdad! 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 Pero la arrogacia ¿Por qué habla de su mamá? No le den importancia Dice que lo que rey es ley Con fragacia cagaste perro ¡Llegó la democracia! ¡Tiempo! Ya cabros La denunciación del jurado En 3, 2, 1 Réplica Va 2x2 cabros Ahora que otra vuelta No cambian el formato de la réplica No, es 4x4 con concepto hermano ¿Ha sido como libre? Sí, es 4xconcepto ¿Concepto? ¿Acertijo? Es como que te hacen Ya, hijo Ya, hermano ¿No le avaste esa barra? Sí, güey ¡Yeah, yeah! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Yeah, yeah! ¡Vaya, ya, ya! En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Que este ya le peca Tu vieja es una vieja larga y seca Que le corre la manteca Para como siempre ya lo digo Te la digo y te la repito O sea, yo siempre te la digo La piaste, pura, che El primer acertijo El lito ¿Dónde está tu nivel? ¿Tachate? Peleamos codo a codo No hay acertijo para mí Me lo sé todo Pero no me respondiste lo que dijiste en el primer patrón O sea, lo que dijiste no tiene nada de razón Oye, yo te corrijo donde está mi nivel En todas partes Es un acertijo Es invisible Es como la Wi-Fi hoy en día Porque es intangible ¡No! ¡No es un acertijo! Poderí el hijo Yo el padre te corrijo Es un acertijo Inhibe O sea, es la Wi-Fi La criticar Pero igual te sirve ¿Dónde está la coherencia? La Wi-Fi le sirve para colgarse En cada competencia No tengo Wi-Fi Yo tengo el Mazoplán Representando al puerto Desembolso Viti Clan Cacharte, no me importa lo que pasa, tonto ¿Cuál es el acertijo? ¿Que me ganaste por tombo? No es ni un acertijo Porque no sabes el futuro O sea, te corrijo Te tengo una pregunta A ver si la ves Que salgo y... Y nada a la vez A la Wi-Fi Mi estilo es más zarpado No veo el futuro Por eso hoy en día he aprendido del pasado Acabarlo No hay acertijo Pero acabo de rotarlo No acabas de rotarlo No eres noble Chiqui-pam-pam Acertijo Pepito paga doble ¿Sabes qué? Yo vengo en estructura Te cago con un turbaste Tele o al futuro Última Se pende el Fire Quiero mano arriba de la gente Esto ya estalle Este se sabe en las batallas de memoria Yo no tengo Wi-Fi recuerda Aprendí todo en la calle Tiempo Un aplauso cabros Cabros A mi izquierda Lito Índico A mi derecha A los reptilianos máximo La decisión del jurado En 3 3 2 1 Pasa Lito Índico A los pego Jóxs A los pego A los pego